Todo el mundo, tú has sido campeona del mundo tres veces en realidad, la penúltima vuelta y la última del 35. Sí, ahora mismo estoy en un sueño, si antes con el 20 estaba en un sueño, bueno, lo digo, es que cuando pasé la meta con el otro chico, le han dado la campana y entonces pensaba que nos quedaba una vuelta, porque como ya somos tantos, no sé si se hemos doblado, hay tantos kilómetros, pierde un poco la noción del tiempo, pero un sueño hecho realidad por dos. ¿Te acuerdas de agosto de 2022? Esas lágrimas serían muy distintas a las de ahora, ¿no? Sí, bueno, el trabajo tiene su recompensa, ¿no? Todo este tiempo de sufrimiento, a todas las personas que me han apoyado, solo tengo la palabra de agradecimiento, podría agradecer lo mismo a lo que dije el día 20 y la verdad que el trabajo duro tiene su recompensa. No te hemos estado en ningún momento el ciático que nos has tenido desde el domingo en vilo a todos, no ha habido riesgo en algún momento o encima también has tenido que torear con eso. Bueno, hemos toreado, he venido sin dolor, tengo que agradecer a los servicios médicos de la federación y sobre todo a Miquel y a su mujer Pachi que han hecho todo lo mejor posible mañana y tarde conmigo para tratarlo, al final son mis héroes para estar hoy aquí y por eso los he puesto ahí para echarme una foto con ellas porque es un recuerdo muy bonito para ellos también. Y bueno, sabía que no podía hacer cambios, lo habíamos hablado entre ellos, estaba la duda de si podía terminar el 35, era mi sueño, ayer le dije que lo iba a terminar y sí que es verdad que iban dando cambios, pequeños cambios, que eso para mí no era bueno. Entonces he pensado en poner un ritmo que sea fuerte pero estable durante unos kilómetros y la verdad que sacar dos minutos en vueltas de dos kilómetros es mucho y he podido disfrutar los últimos cuatro kilómetros. O sea que el plan a lo mejor no era romper la carrera tan pronto, pero se había convertido casi en indispensable hoy. Sí, sí, porque me la tenía que jugar porque al final depende todo de mi pie, podía quedarme bloqueada la pierna y he preferido tomar esa decisión y bueno, me arriesgaba y me ha salido bien. 2024, me imagino que con una perspectiva muy distinta a como veías 2023 desde 2022, ¿no? Ahora todo será ilusión, sueño, aros olímpicos. Es el sueño de cualquier deportista y ya es la última medalla que me falta para completar esto, pero ahora quiero disfrutar el 20 y el 35 porque, bueno, me metí en el hotel el mismo domingo, tú bien lo sabes, solo salí ayer para que así me hiciese un regalo y tenía que volver a concentrarme porque el objetivo era terminar los dos con dos días y medio de descanso. Felicidades. Muchísimas gracias. Y nada, quería mandar un saludo de aquí a mi pueblo que se me están viendo, a mi familia, a mis amigos que han venido, a mi pareja y daros la gracia y que los sueños se hacen realidad a veces.